Casos que parecen historias de terror, Phineas Gage Era así una vez un hombre que sobrevivió cuando una barra explotó y le atravesó en su cráneo. Este era Phineas Gage, un trabajador de ferrocarril. Aparentemente la barra afectó el óvulo prefrontal. Luego del accidente, Phineas había cambiado su personalidad, incluso se mostraba apático y agresivo. Su caso fue pionero en el estudio de las funciones ejecutivas y la plasticidad cerebral, ya que se cree que logró recuperar la mayor parte de estas habilidades. HM HM sufría de fuertes episodios epilépticos, hasta el punto de que tuvo que extirparse su lóbulo temporal medial, entre estos la amígdala y 8 centímetros del hipocampo. Aunque sus convulsiones desaparecieron, HM empezó a sufrir de una grave amnesia anterógrada, es decir, dificultad para almacenar nuevos recuerdos en su memoria de largo plazo. Su caso fue esencial para el entendimiento actual del papel mediador que juega el hipocampo sobre los procesos de memoria. El pequeño Albert En los años 20, Watson quiso aplicar el condicionamiento clásico inspirado por Pavlov, generando fobia en un pequeño bebé de 11 meses llamado Albert. Watson logró que Albert tuviera miedo de cualquier cosa que le pusieran enfrente, como ratones, máscaras, etc. Este experimento es uno de los más antiéticos en la historia de la psicología, aunque también ayudó a entender el proceso de adquisición de fobias mediante el conductismo. Histeria En época victoriana, las mujeres que presentaban ansiedad, cambios de humor y depresión eran diagnosticadas con histeria. Su tratamiento se basaba en un masaje pélvico con el fin de lograr el paroxismo histérico, es decir, el orgasmo. Los doctores terminaban tan cansados de sus manos que el médico Joseph Mortiner inventó un artefacto que generaba vibraciones y que hoy es conocido como el consolador. El estudio de la histeria por Charcot y Freud dieron origen al psicoanálisis. Víctor En 1800, los habitantes de un pequeño pueblo de Francia se alarmaron al ver lo que denominaron una bestia salvaje. Sin embargo, aparentemente era un niño que había crecido lejos de la sociedad. El médico Jan Itar se dio a la misión de civilizarlo, ya que era sucio, agresivo y no hablaba. Pero Víctor nunca aprendió a hablar con fluidez, escribía solo algunas letras y no comprendía muy bien el lenguaje. Este caso ayudó a entender las etapas sensibles de la adquisición de procesos cognitivos. El hombre Tantán A Víctor Le Bon le llamaban Tantán porque era lo único que podía decir. Esto consecuencia de un fuerte ataque de epilepsia que lo dejó sin hablar. Su caso fue atendido por el médico Paul Broca, quien se percató que Tantán aún así podía entender el lenguaje. Esto dio pie para pensar que habían zonas del cerebro encargadas en las funciones específicas del lenguaje. En la autopsia vieron que la tercera circunvolución del hemisferio izquierdo estaba afectada, dando nombre a la famosa área de Broca. El Dr. P Un curioso caso llegó a la consulta neurológica de Oliver Sacks. Era el Dr. P que fue remitido desde oftalmología por supuestos problemas visuales. Luego de la consulta, el Dr. P se despidió del especialista y tocó a su esposa como si fuera un sombrero y quiso ponérsela. Ella apenas sonrió, ya estaba acostumbrada. Tras una continua evaluación, el Dr. P fue diagnosticado con prosopagnosia o la incapacidad de reconocer rostros, una patología muy común en neuropsicología.